Vuelta de página y vamos a hablar un poco de política, porque se está armando. Yo dije que está todo en ebullición, la estrategia nacional, que tiene mucha incidencia después en lo provincial, que hay candidatos que largaron, que están tratando de contar los porotos para sentarse después a negociar, que había acuerdos entre lo que era por ahí el macrismo con alguna ala del radicalismo. Puntualmente la semana pasada decíamos que San estaba en ese esquema, y que es real, porque hay operadores de mucho peso en esas negociaciones, pero que vienen a Santa Fe, por ejemplo, tuvo San, hace una hora aquí en Santa Fe, y dicen que no, estamos con UNEN, estamos fortaleciendo, ahora no vamos a Paraná. Es decir, el discurso es, está todo igual, estamos trabajando, pero en realidad, esto que hoy dicen a la prensa y aseguran y todo el mundo apuesta que UNEN crezca, saben que no tiene futuro ese espacio, y están trabajando con sus operadores, la alternativa porque a todos lo único que les cabe la ambición es llegar al poder, y de cualquier forma, ¿cómo pasó acá en Santa Fe? A ver, ¿cómo me explica usted que la izquierda del PC se pueda juntar con el PDP, la otra punta, para quitarle el gobierno al peronismo? Se juntaron porque lo unía al espanto, lo unía a la necesidad de sacar al peronismo, y lograron, y esto hay que felicitar a Wiener, que tejió todo, distintas opiniones, el agua con el aceite, lo mezcló, y logró el objetivo, sacar al peronismo del gobierno, y un peronismo que no tuvo capacidad de reacción, y si no se reagrupa en los próximos días, mostrando a la sociedad un cambio, habrá frente progresista por mucho tiempo, pero a nivel nacional aprendieron esta lección, hay que unirse todos para derrocar el que está en el momento de en el turno, pero después pasa lo que pasa, todos estos manejos que se hacen en la provincia, donde los socios se enteran por los diarios, de las medidas que toma, que conduce actualmente, todas estas cosas pasan en política, y en el peronismo está todo complicado, porque tenemos el kinerismo con varios candidatos, con algunos que dicen que Scioli puede ser, pero que no, y también está el masismo, que dicen, no, pero dentro del PJ con el kinerismo, no, vamos a hacer un frente renovador, y en las últimas horas volvió en Santa Fe a trabajarse sobre esa idea, y por eso hemos invitado a uno de sus dirigentes aquí en la ciudad de Rosario, que está trabajando junto con algunos dirigentes nacionales en este armado, y por eso le doy la bienvenida a Carlos Ciarroca, buenas noches, ¿cómo le va? Qué tal, Alicia, primero, ante todo, muchas gracias por permitirnos salir en tu programa, que sabemos que es un programa altamente comprometido con todo lo que es la convivencia en nuestra provincia, en Rosario, y bueno, estamos trabajando, ayer fue una presencia maratónica del compañero Richilo, que es el responsable a nivel nacional de lo que es Santa Fe y Entre Ríos, y empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 11 de la noche, fue una maratón con dirigentes que realmente quedamos sorprendidos desde el justicialismo, el radicalismo, e inclusive sectores que pertenecían al área. Ahora, cuéntame un poquito, ¿con quién se reunió? Porque hay tanto, a ver, ¿esto es la sumatoria de lo que es el masismo? ¿O hay pedazos? Porque hay distintas corrientes internas, por ejemplo, ¿se juntó con Cachi Martínez? No, no, el diputado Martínez es una expresión propia de la región, y él se va consolidando bajo su propio objetivo, y es un hombre cercano a Massa, pero con otros... Es decir, es otra corriente. Lo nuestro es muy claro, es Sergio Massa presidente, y a partir de eso, bueno, el anhelo de muchos santafesinos es que Reutemann, a partir de Sergio Massa, Reutemann vuelva al ruedo político, vuelva a hacerse parte del mapa electoral, él decidirá cómo, cuándo y dónde, es nuestro referente, y a partir de eso nos fuimos consolidando y el crecimiento va a ser sorpresivo, sorpresivo. A ver, ¿y quién más también está en este esquema? ¿Están los senadores? Inicialmente están los senadores provinciales, los seis senadores, los seis senadores, que es una garantía muy importante en la construcción, y después acá, lo de ayer en Rosario, con la presencia de Richilo ya, dando los primeros esbozos, escuchando a todos los sectores, todas las diversidades, recorrimos gremios... ¿Con quién, por ejemplo? ¿Con quién estuvieron? Estuvimos con Barrio Nuevo, que se reintegra a la política activa... ¿No el Barrio Nuevo? No, no, Oscar Barrio Nuevo, que es un compañero muy querido por los distintos sectores del justicialismo, con una gran trayectoria, él sumó también una veintena más de gremios, fue un acto muy, muy importante, una bienvenida muy calurosa, hay mucha alegría. ¿Esto fue en lo de Pippi Andrade? Y después tuvimos en lo de Andrade, que es el otro dirigente, un dirigente joven, muy dinámico, con mucho compromiso de base, que también yo creo que fue una sorpresa, Richiro se quedó sorprendido con el almuerzo y con la gente que estuvo presente, hubo presidentes de comuna, concejales de la provincia... Estuvo también Diego Yuliano, que es un poco su espada, digamos... Diego Yuliano es un hombre que está comprometido con un espacio de los gremios y también en diálogo permanente con lo que es la construcción del Frente Renovador. La sorpresa a la tarde la dio el UNITE, que acercó al concejal Cosia, que estuvo presente, con el cual hubo un diálogo. ¿Van a compartir el mismo espacio, Pippi Andrade, con Cosia de vuelta? ¿Depois se pelearon? Decía el general Perón que la política es el arte de lo posible. Bueno, si hay conducción, si hay contención... Tenemos un dirigente que viene a cambiar el ritmo de la política, que conduce desde lineamientos prácticos, que habla de la reconstrucción moral, de la integración, de la integración a la diversidad, y en esos lineamientos, quienes son emprendedores y quienes son referentes de la sociedad, bueno, tienen la posibilidad de compartir el espacio. Después es la gente la que decide y revalida el título de cada uno. ¿Y a quién está refiriendo eso? ¿Por Cosia o por Andrade? Por todos los que quieran ser parte del Frente Renovador. Todos tienen espacio, hay que ganárselo. Ahora, ¿y tiene candidato a gobernador? Porque esta es la otra pregunta. El Frente Renovador tiene candidato a gobernador. Y tiene un candidato a gobernador que va a ser una sorpresa, creo que demoledora y sorpresiva para muchos. ¡Epa! 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 Porque la verdad que el problema del justicialismo es que no tiene candidato a gobernador. Y, a ver, los que están trabajando los proyectos, a todos les falta algo para el peso. Digamos así, sí, está bien, pero no llega, les falta carisma, les falta equipo, les falta estructura. Siempre hay una excusa. Pero usted me está dando una noticia que... ¿Y se puede saber quién es? Bueno, eso... Yo creo que lo que estamos trabajando ahora desde todos los sectores es comprometido a trabajar en los equipos técnicos porque usted sabe, Alicia, Santa Fe está pasando por un momento muy difícil para quienes tengan que gobernar esta provincia va a ser un desafío integral de ideas, de innovación porque tenemos problemas en la seguridad, tenemos problemas en la finanza, tenemos casi una explosión en el tema salarial, está totalmente desvirtuado el concepto del presupuesto en cuanto a la relación de servicios, obras y personal. Es una situación muy compleja, Santa Fe, que nadie... Es un gran paquete que nadie se atreva a desatar. Y el justicialismo y toda su fuerza aliada van a tener que trabajar mucho con mucha seriedad que es lo que está pidiendo la gente consolidarse con equipos técnicos y empezar a caminar andabilidades de austeridad, de mucha seriedad porque... Y entonces no tenemos que apurar, no hay tiempo, nosotros... El Frente de Honor tiene su candidato a gobernador y le vuelvo a repetir, va a ser una sorpresa muy fuerte y tiene que ver con la estrategia, los tiempos, como si usted le preguntara a usted que maneja buena información quién es el candidato a intendente del PROM Rosario. Yo lo tengo, yo lo tengo, pero... Bueno, nosotros tenemos el gobernador, después veremos cómo hacemos y en el momento correcto. Yo creo que son... La gente va a saber esperar y nosotros tenemos que trabajar, tenemos que darle a ese futuro gobernador de la provincia un esquema de unidad, de consenso, de construcción, de respuestas que la gente está esperando. Hay mucha desesperanza, o sea, Santa Fe no es lo que no quieren contar, aquí en Santa Fe también hay un relato. Gracias, Carlos, por haber venido. No, por favor, gracias a usted por habernos invitado y a toda la producción.